El secuestro es un lastre para el Ejército de Liberación Nacional. No solamente es un lastre en su comportamiento revolucionario y la manera como debe ser visto o quisiera el ELN que fuera visto por el conjunto de la sociedad, sino también es un lastre y una impedimenta para poderse sentar a una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional para ponerle fin al conflicto armado. Yo les pido y me dirijo directamente a Gavino, al comandante Nicolás Rodríguez Bautista, a Antonio García, a Pablo Beltrán, al comandante Pablito, a los miembros del Comando Central, que tomen en consideración este llamado de atención, no como una exigencia que les hace el Gobierno, asúmanlo como un clamor que les hace la sociedad. La persona que estaba hablando antes es Carlos Belandia. Muchos lo recuerdan en el ELN como Felipe Torres. Era conocido al interior del ELN, llegó a ser parte del COSE, del Comando Central del ELN y envía el día de hoy, a fecha de ayer, que fue el testimonio que ustedes acaban de escuchar, un mensaje al mismo COSE, al mismo Comando Central del ELN para que cesen el secuestro. Regresamos a Valledupar, en el norte de Colombia, regresamos con Jorge Figueroa. Jorge, ¿qué piensa usted, qué siente usted con el gobierno negociando con el ELN cuando ellos siguen secuestrando? Pues yo no creo que haya negociación alguna. Por lo menos ellos no han demostrado voluntad de negociar. Si ellos quisieran la paz, pues este tipo de crímenes no estarían sucediendo por parte de ellos. Entonces, para mí, tal vez el gobierno les ha demostrado alguna intención de negociar la paz, pero ellos no han sido recíprocos ni nada por el estilo. Entonces, no veo intención de ellos alguna para sentarse a negociar la paz. Por lo menos eso es lo que veo que demuestran. No sé si tendrán otros planes o no sé. Jorge, ¿qué puede estar pasando en el departamento del Cesar? Porque vemos que la actividad delincuencial se ha incrementado. El tema del secuestro, no se sabe bien si son grupos de delincuencia común, no se sabe si es el ELN. ¿Qué es lo que está pasando en el departamento del Cesar? El día de hoy lamentamos la pérdida de un patrullero de la policía que perdió la vida en Pelayo, en Pelaya, perdón, uno de los municipios de Cesar. ¿Qué está pasando en el Cesar? Pues, es que yo siento que hemos dejado que estos grupos tomen fuerza nuevamente. Estos grupos estaban bastante debilitados, mermados, habían mermado sus actividades y ya no se notaba mucho el daño que ellos hacen a la población civil, a la sociedad. Y en algún momento el gobierno le puso freno a eso. Y de ahí para acá esto se ha venido complicando. Ya he visto que han atacado otro tipo de cosas, como el gobierno por lo menos ha atacado otro tipo de fuentes de empleo que tal vez son ilegales, pero que mantenían a muchas familias, pues sostenían a muchas familias. Sobre todo en la Guajira, que es de donde soy yo, y pues como la gasolina, por ejemplo. No sé si la solución que tomaron, o no sé si fueron ellos, la verdad no te sabría hablar con mucha propiedad. Total es que el hecho de que ya no existan esas fuentes de ingresos para esas familias hacen que tengan que hacer cualquier cosa para no pasar hambre, para darle comida a sus hijos y traer algo a la casa. Entonces, no sé, yo pienso que eso puede estar ayudando a que esta ola de crímenes y de violencia que está sucediendo hoy en día, pues, o sea, pienso que por eso es que están pasando todas esas cosas. El Cesar, históricamente, ha tenido presencia en el pasado de las FARC, luego de las Autodefensas Unidas de Colombia, al parecer ahora del ELN. Y mi pregunta va a la población de La Paz, que es muy cerca de Valledupar, un sitio que ha sido escogido por las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC para ser punto de concentración. ¿Cree usted que esto traerá algo más, incrementará el tema de la violencia que se está dando o cuando ya se dé esa concentración ahí en La Paz, todo puede cambiar? No sé, eso es una lotería. Pues, si ellos cumplen con lo que dicen, que ya van a dejar las armas y todo eso, pues, yo supondría que van a dejar libres esos territorios, eso. Y, pues, aquí hay otras bandas y otros grupos que se van a tomar esos territorios. Y tú sabes que ser criminal, eso es un negocio. Entonces, si estos dejan el negocio, los otros lo toman, pienso yo. Entonces, eso va a ser muy complicado. Pero eso es un inicio. Yo no digo que eso no funcione ni nada. Por algo empezamos. Si de verdad ellos cumplen con lo que están prometiendo, que es dejar la guerra, dejar las armas, ya por lo menos es un grupo menos. Y ojalá y ellos ayudaran a combatir a los que quedan haciendo eso. No sé si se pueda, no sé si es viable, pero eso sería tal vez lo ideal. No sé si se pueda, pero ojalá y se pueda. Muy bien, Jorge. Vamos a regresar con la familia Zárate. María Elena, esta vez se encuentra al lado de Adrián, su hermano, Adrián Zárate. Y quiero enfocarme unos minutos en la alegría que tienen en la familia. Sé que este programa está lleno de contrastes. La tristeza de Jorge Figueroa, lo que venimos hablando, y el contraste de María Elena y Adrián y toda la familia Zárate que está celebrando, porque Luis Eduardo ha vuelto a estar en la casa con ustedes. ¿Qué siente Adrián? Bienvenido, una buena noche. Muy buenas noches, Jesús. Pues la alegría es inmensa, ¿no? Después de tres días, como dijo mi hermana, como dijo mi padre, a uno la vida se le vuelve en cámara lenta. Y uno la vida la ve en grises. O así lo percibí yo. La familia, los amigos te saludan y te saludan con eso a forma de decirte, Adrián, lo lamento, te secuestraron a tu padre. Donde uno va llegando, donde, o sea, todo se te vuelve gris. O sea, si tú antes saludabas a alguien de una efusividad, ahora, aunque tú lo quisieras hacer, no te sale. O sea, la vida se te vuelve muy lenta y en grises, en grises. O sea, se te opaca y así es para todos. O si vas a estar haciendo un trabajo, si tienes que hacer unas actividades, aunque tú le pongas las ganas y todo, se te ven grises la vida. Y es algo como si se te arrugara el corazón en lo más mínimo. Adrián, sé que ustedes son muy unidos y sé que estuvieron muy unidos en estos días en la ausencia de su padre, de Luis Eduardo. ¿Él llegó a pensar en algo temible, terrorífico para su padre? ¿Llegó a pensar en algo trágico con respecto a su padre? Sí, claro. Totalmente, porque mi papá es una persona que toda la vida ha luchado para tener lo que tenemos. Y ha sido muy claro con nosotros en lo que nos dijo. Él dijo que si algún día lo llegara a secuestrar la guerrilla, él trataba de salvarse o morir, pero que él no se hallaba estando amarrado. O de pronto, como uno vio en televisión de muchas personas que llegaron a estar secuestrados. Y la verdad, yo pude pensar hasta que lo podían asesinar, porque por eso era mi clamor. Yo todos los días estaba con las emisoras en los noticieros. Vino el procurador cuando se dio la noticia de la liberación de mi padre. Yo acababa de hablar en La Paz, en un evento que tenía la comunidad Yupa, pedí un espacio para que fuera escuchado y para que en algún momento llegaran a oídos del ELN o de las FARC. Para que a mi papá le respetaran la vida y supiera todo el país de que sabíamos de que ellos lo tenían. Y no que de pronto llegara a pasar como ha pasado con algunos otros secuestrados que simplemente los asesinan y los pasan como si no hubiera sido ellos los que lo tenían. Entonces era muy importante esa parte en ese momento. Y por eso yo pensaba que mi papá podría ser asesinado por los guerrilleros. Y lo dijo ahoritica. Estaban cercados y la primera instrucción que le dieron es si no se lo pueden llevar, mátenlo. O sea, esa no es la forma de que la guerrilla del ELN esté tratando de negociar con el gobierno, jugando con nosotros, la población civil, secuestrándonos y arrugándonos la vida a las familias que hemos padecido o estamos padeciendo el secuestro. Muy bien, ya regresamos a Valledupar. Invitamos a los televidentes a participar sobre el tema de análisis esta noche. ¿Qué mensaje envía usted a familias de secuestro, víctimas del secuestro en Colombia? Opinen a través de la cuenta de Twitter de nuestro programa La Noche y en la de todo nuestro equipo periodístico. Regresamos en unos minutos. Ya regresamos con La Noche.